antes de empezar este vídeo me gustaría saludar algunos suscriptores como por ejemplo machaca hueso inu gamer 4 davo ksl godex francisco molina martínez se sora grendal 1 y simone destroyer un saludo y vamos con el vídeo bien 2 y 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.